¡Hola compañeros! Bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar de Contactors, un shooter en primera persona que ya está para otras plataformas y que estoy jugando la beta para Oculus Quest. Vamos dentro a ver qué os parece. Eso sí, si podéis seguir el tutorial que os dejé de cómo montaros un Noctube para sentir más sensación de estar en medio de la batalla, pues mejor. Os dejo aquí arriba el tutorial que monté para ver qué os parece. ¡Vamos dentro! Bueno compañeros, ya estamos dentro de Contactors. Otro juegazo que viene del mundo de PC VR que van a sacar una versión para Oculus Quest. Estoy dentro de la beta y gráficamente sí que baja un poco respecto a la versión de PC, pero para ser Oculus Quest, la verdad, las sensaciones que me está transmitiendo esta primera beta me han dejado muy parado. La verdad tiene bastante calidad. Bueno, lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a este círculo de aquí. Ya os he comentado que tengo el Protube que me monté. Aquí veis a la derecha tenéis el arma, entonces con el gatillo secundario la cogéis y os apoyáis. Lo primero que tendréis que hacer es calibrar el arma para el soporte. Con el menú izquierdo apretáis y le dais aquí dentro de Settings donde pone Calibrate Gun. Si le dais aquí podéis seleccionar el arma que queréis calibrar, buscáis las diferentes armas que hay, que hay un montón de armas, cada una se carga de una manera, corta, larga, pues buscáis la que os interesa calibrar y seleccionaremos por ejemplo una que sea larga esta le dais a selección y entonces si os fijáis esto sirve para ver si puedo dejar el mando en el bolsillo porque eso sí, es un poco complicado. Hay que hacer coincidir el palo veis la posición, ves que mi palo está muy bajo y el arma está recta, entonces si movéis la seta hay que hacerlo coincidir. Entonces bajo un poco más el arma, más o menos la subo, entonces veis si ahora ya queda recta, ves que os queda más o menos ya calibrado. Una vez lo tenéis calibrado seleccionáis los dos mandos y le dais a disparar, vale, ya estaría. Vale, ahora nos vamos, hay diferentes misiones con pistola, con ametralladoras, con dianas, vamos a empezar con esta, entonces le dais a estar, cogéis el arma con el gatillo secundario, os lo apoyáis y ponéis aquí el resto, el punto de mira es muy preciso hasta guiño el ojo cuando estoy apuntando, es súper realista, gráfica, ves ahora se me han acabado las balas, cambio el cargador, lo pongo y hay que montar el arma Luego por ejemplo si queréis usar la pistola, yo por ejemplo la pistola prefiero sacarla del no tube, ves, la saco, entonces la tenéis aquí y en el caso de la pistola me es más cómodo cogerla sin el adaptador Veis, para cargar, cogeis el cargador, montáis La precisión es muy buena y la sensación de disparo también está muy conseguida lo veo bastante más fluido que la versión de Pavlov y parece un poco menos loco que el Pavlov el tipo de juego lo que he jugado hasta ahora me parece un poco más táctico a mí me gusta más así un poco más pausado lo mismo, ahora sí que debéis seguir con la ametralladora la ponéis aquí aquí quizá por distancia está mejor quizá aquí cogiendo de la parte superior si no montáis no se puede disparar luego también tenéis las diferentes accesorios como las granadas por ejemplo a ver si estiráis hace una buena explosión el cuchillo también tiene su gracia lo podéis tirar y se clava aquí faltaría el sonido aún que no está implementado tenéis diferentes cargadores en el cinturón luego no sé si son bomba de humo o táctica no sé qué es esto sí, una bomba de humo esto está bien para luego camuflarse así quedáis escondidos de los enemigos esto está bien y por último supongo que debe ser una cegadora ah, es el sordecedora esto hace el tema del sonido para dejarlos sordos si os ha gustado este pequeño avance y tenéis ganas que os enseñe el multijugador a ver si llegamos a 50 likes y así me animo y veo que la gente tiene interés en que siga haciendo un vídeo sobre este juego si llegamos a 50 likes haré un vídeo en partidas online para que veáis el multijugador si hay alguno que tenga la beta y se quiera apuntar a este vídeo me dejáis en los comentarios el nombre y quedamos para hacer una hora hacemos una partidita todos juntos y la subo al canal espero que os haya gustado este vídeo darle al like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal a la campanita para estar al tanto de todo lo que voy lanzando y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!